¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están señores? Hoy nos vamos directito a los Reyes La Paz porque hoy es un día que va a quedar marcado aquí en Rebelde TV. Hoy se enfrenta señores, los niños de la sierra con Rancho El Cementerio. ¿Se acuerdan de ese video? El video que se hizo viral para el cementerio, donde le llovieron críticas. Pero ¿qué les digo? Casi los desarmaban. Y todo porque se enfrentaron a los niños de la sierra de la temible motosierra, donde esa vez, pues llevó jinetes como la terraza, Martín, Canito, entre otros. Señores, hoy es diferente. Hoy va a ser otra situación. No dudo que le queden a los toros del cementerio, pero no le van a quedar tan fácil como esa vez. Igual no le quedan. Igual le va a haber porrasos. El caso es que va a haber un tiro, tiro bien derecho. El día de hoy, los Reyes La Paz. Así que señores, acompáñenme porque esto se va a poner a la mejor lago de juez, o no de juez, de referee. No, señores, va a ser un super jalipeo, así que acompáñenme porque esto se va a poner más que chulo, 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 lo que les sigue. Así que, vámonos. Pues bueno, señores, llegaron los desalmados. Listos ya aquí en los Reyes La Paz. Ya llegó el transporte del personal. Y llegó el trailer. Que, por cierto, andan estrenando, ¿eh? Qué bonito camión trae. Qué bonito está. O es otro nuevo. Eso, señores, siempre a la vanguardia de todo. Y pues ya está la plaza en un ratito. Listos. Y tirijas. La chica sacando fotos. La empresa. ¿Qué onda, hijo? Nada. Bueno, en un ratito acá va a ser una polvadera tamaño del mundo, ¿eh? Porque no hay agua, creo. A ver si se ven los toros. Ahí está el equipo de mi carnalito Luis. Y ahí están los empresarios. Haciendo cuentas ya. Y pues ahí está ya todo el personal del cementerio. Trae como 40 agentes. Nomás para que se den tinta de la producción que trae cementerio. Aquí nomás veo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 20 sí trae. Pues ya van a bajarlos a los toros. Así que aquí seguimos. Pues bueno, señores, ya llegamos. Ya está la gente en la fila. Ya se hizo un relajo aquí de gente para que en un ratito más den acceso. Ya la fila llegó hasta la salida. Y pues bueno, ya en un ratito más dan el acceso para ver a los desalmados con los niños de la sierra. Que vienen jinetes. Se van a dar con todo. Ahora sí, va a haber jugadas muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Así que vamos a ver qué nos encontramos, señores. Y lo que no se ve a través de la cámara de Rebelde TV. ¿Vale? Así que ahorita seguimos. A ver qué nos encontramos. Pues bueno, señores, ya está aquí la torada desalmada. Como siempre lo ha dicho, este señor trae toros de muy buen tamaño. toros bien presentados. Grandes. Y bueno. Hoy, imagínense nada más que jinetes. Charrito, La Lobita, Erinacia Ternera, Yorkie, Gallito de la Sierra. Ahí nomás. Para que vean. Y pues bueno, ya que están aquí todos los toros, ya están armando el cajón allá al fondo. Ahí está Junior. Ya que hace mi consentido. No trajeron a mí otro consentido. El Texas. Pero sí vino el monje loco. ¿Qué es este? Es un torazo. Pecerrito aún, eh. Pero miren qué tamaño ya tiene. Déjenselo. Espérense unos dos añitos. Van a ver este. Va a ser una cosa bárbara. ¡El monje loco! Ya le voy a hacer su cuadro, su camisa. Pues bueno señores, ya dieron el acceso. Ya la gente está... Lo que sí siento y si se ven mal los videos es porque la neta no echaron agüita al ruedo. Y la tierra es... La rueda está totalmente suelta, suelta, suelta. Así que... Pues a ver qué rollo con el ruedo. Pero va a ser una polvadera, eh. Eso, provechito. Ahí está el palillo echando gritos. Pues bueno señores, se viene el sorteo. Ahí se viene el cuervito, que le toca el que quiero. Ah, el Nahual. Bueno, ya están aquí. Entonces se va a poner del uno, eh. Del uno. A ver al chestercito, ¿a quién le toca? Vamos a ver. Ah, esa va a estar buena. Esa va a estar buena. Esa va a estar chingona con el coco loco. A ver, Lobita, ¿a quién le toca? Estamos precisamente en estos... Que le toque el monje. ¿Quién le tocó? ¡Ah, no mames! ¡No mames! Esa va a estar de huevos, eh. Que nos acompaña en cada jugada, muchachos. ¡Vámonos con más humildes y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga a su madre! ¡Le tocó bueno al pinche gallito! Aquí van a volar pelos. ¡Sí, mis amigos! ¡Vienen los niños de la sierra! ¡Vienen por ahí a ratos! ¡Vienen los pelos! ¿Cuál le tocó, güey? ¿Cuál tocó? ¿Cuál es? ¿El uno? ¿Qué habla es el uno? ¡El elenco con mi peñero, mis amigos! ¡Bueno! El tiro va a estar bueno con el de Hidalgo y con el Gallo y con la Loba. Ese tiro va a estar bueno. ¡Se están preparando todos, tú, bro! ¡Le van a dar con todo! ¡Chulada! ¡Como lo quería ver! ¡Un janepeo con quineses! ¡De pura cosa chula! ¡Ya están cambiando los carnales! ¡Bueno! ¡Vámonos a la presentación! ¡Vámonos a la sierra, muchachos! ¡Pues bueno, señores! ¡Se llegó el día! ¡Despia marrón entre los niños de la sierra y los desalmados! ¡Ahí se vienen, eh! ¡Esther, justinho! ¡Vámonos a la presentación! ¡Ahí se vienen, eh! ¡Ahí se vienen, eh! ¡Despia marrón entre los niños de la sierra y los desalmados! ¡Pues bueno, que no lo se han pasado! ¡Pues bueno, que no lo se han pasado! ¡Como lo ha pasado! ¡Sí! ¡Ellos son los niños de la sierra! ¡San de los de libre y dos sierras de la ciudad de México! ¡Bueno y los tomares muy viejos! Fuertes los aplausos. ¡Quieres más! ¡La fiesta! ¡Quieres más! ¡Fuertes aplausos! ¡Exacto! ¡Ellos son los niños de la Sierra! ¡Muchachos! ¡Ellos son los niños de la Sierra! Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Sí, señor! ¡René nomás! Choladas de jinetes que se dieron cita el día de hoy para desafiar el peligro en los lomos de un toro desalmado. Bueno, muchachos. Representante... ¡Ven en la Montsie! Véngase, por favor, representante del porcino. Y con nosotros, los hermanos García. ¡La Torada Desalmada! ¡Rencho al Cementerio! Se viene, señores, la presentación de los desalmados. Ya están ahí sus cámaras oficiales. Ya están los muchachitos. Ahí están los hijos de Amorfin. Paso Brigado del Ciervo de la Nación. Ahora conocido como Suelo Mixteco. Donde nacen los maguilles del Mezcal. No tienen nada fácil hoy, eh. Hoy va a estar... Cañón, el pinche agarrón. Cañón, cañón. Pero bueno, ojalá les vaya bien a todos. Bien nomás. Olé. Con el rato, Celebrando al Santo Patrón Santo Domingo. De Guzmán. Aquí en cada roga, queríamos su intercesión anterior, para que, en este espectáculo, nadie salga lastimado. Ahí está el carril, papá! Véselo. ¡Véselo! ¡Anda viene! El espectáculo también mexicano por excelencia En un combate entre toro y jinete Es momento de iniciar la contienda Ante ustedes hombres que demuestran su destreza, fuerza y valor Dispuestos a convertirse en guerreros tigre Ellos son los caporales de Rancho El Cementerio Yo vengo de un pueblo pequeño Soy nacido allá en la unión Donde corren quien baja Por un ataque que se va a resolver Están listos para librar la batalla Dispuestos a convertirse en caballeros águila Comandan la ganadería Los hermanos García Mis poros, un perro Y en la rama, un dos, tres Ya están aquí ¡Cuántos cementerios son todos los que han salvado! ¡Bienvenido! Y que se escuche el aplauso para los de Oaxaca ¡Ven un aplauso para la recibida de los paisanos! ¡Bienvenido! ¡Aquí están los que vienen de tierra oaxaqueña Representando todas las tradiciones En este bello estado lleno de ocho regiones Bueno, ahí está la presentación señores ¡Nos vamos a la jugada! Voy a grabar a Dinastía ¡A Gallito! ¡A Cuervito! Bueno, a todos, yo creo ¡Ahorita vemos! ¡Ahorita vemos! ¡Vámonos! ¡Número uno, Rencho, el cementerio nos manda el primer de la tierra! ¡Buenos los aplausos! ¡Señores y señores! ¡Con esto estamos! Bueno, señores Ya quedó la presentación Y la neta va a ser un pinche agarrón ¡A agarrón, agarrón! El cementerio en donde nos arruinamos, abominionamos ante Dios Y pedimos por estos hombres que arriesgan la vida Amigo Tora Así es, muchachos No sin antes, antes de irnos a la oración Muchachos Desafortunadamente Ante año y medio aproximadamente, muchachos Un hombre Un hombre De corazón grande y de larga sonrisa Se acercó al equipo de Salmado A una jugada Con la típica Con la típica frase de Jefe Hay chance de trabajar Desde entonces y hasta siempre Se ganó el respeto, el cariño Los corazones de todo el equipo Un buen lugar, muchachos Desafortunadamente el pasado Primero de enero En la... Aproximadamente a las 6 de la mañana Ah, pero una jugada Bueno señores Hay que no Vámonos ahora sí En la jugada Mucho bla 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 Y poco, poco Pero vámonos Movilístico Que has llevado a mis hermanos jinetes Señor, deja tu puerta abierta Puede ser que te visite hoy Solamente quiero pedirte un último favor Padre mío Que me deje salir limpio y victorioso Esta noche a mí y a mis hermanos Y si es voluntad tuya Serás tu mismo padre Que no hay medida En la puerta Fuera capa Fuera gente Que le pende los cabezales disvalientes Porque comenta La Hena lo corruena ¡Abre! ¡Ella la traba sobre la tendera! Y... ¡Es la jugo de la jugada! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí mis amigos En el escenario le ponemos El último disco Y ahora sí vamos a ponernos de acuerdo Vámonos señores Quedamos, quedamos, quedamos ¡Quedamos! ¡Vámonos! ¡Se viene Charreto con este torazo! ¡Ay! ¡Me va por mi pronóstico! ¡Yo digo! ¡Que queda! ¡Queda! 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 ¡Queda con mi chaparro! ¡Este viene! ¡Este viene! ¡Este viene Charreto! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Va a ser! ¡Queda! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Alto norem todo! ¡Este viene Charreto! ¡Duigen Char Tigers! ¡Babe bordó! ¡Va a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué choza! ¡Qué cosa tan deliciosa! Maripeo al estilo de salvado. Cacón, prestal, tiempo, espuelas, todo perfecto. Bueno, el cacón dicen que no. Pero todo perfecto, señores. ¡Vámonos! ¡Se viene la dinastía, señores! ¡Va a quedar! ¡Va a quedar! ¡Es queda! ¡Vámonos a la queda! ¡Es el torito que le tocó! ¡Va a ser un jugador honesto! Ahí están quedando de acuerdo, completar todo. ¡Llegando ahí, mi carnalito! Igual a Rulfo, que todo esté, para que nada haya ventajas. ¡Vamos, debe de ser! ¡Vámonos a la jugada! ¡Se viene con Federal de Camino, señores! ¡Vamos! ¡Un! 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 ¡Un dorazo! ¡Y hoy queda! ¡Hoy queda! Jaripeos de ayer y hoy. ¡Nos vamos! ¡Nos cuéntenos! ¡Y que se oiga el sol caliente! ¡Toma el cajón remate! ¡Listo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos muchachos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Brazo! ¡Bravo! Bueno señores! ¿Qué les puedo decir? Este güey los para. Bueno señoras! Bueno... ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! Federal de Caminos se llamó este Toro Desalvado Véngase por favor, digas y atender a la jinete Por favorcito, el centro del ruedo Cuando las cosas se hacen con dedicación, con amor Siempre vamos a salir bien Aquí es donde se termina la rivalidad Y seguimos siendo amigos, muchachos ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Con los niños de la sierra! ¡Jolada! ¡Jolada! ¡Fuerte los aplausos! ¡Suscríbete! ¡Viene un toro llamado el Nahual para por Vito de La Busco Y se va preparando pequeños... ¡Vamos a pintar cuáles! ¡Ven a ver el zapo de ahí! ¡Con los bonitos de la verdad! ¡Ese palo de los milagros del barrio! ¡Suscríbete a todo nuevo! ¡Llevo para el otro lado! ¡Ese de la vía! ¡Suscríbete a la banda de Pepe! ¡No te le doy el! ¡Triba de los descocientes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo sí te roto! ¿Dónde está el aplauso para verdadero infinito? ¿Dónde está el aplauso? ¡Que se escuche! ¡Bueno, señores! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Tres de tres! ¡Fuerbito, chulada! ¡Fuerbito, eh! ¡Primero ahí, entretenganlo con su suegra! ¡Vámonos! ¡Dónde está el aplauso! ¡Pues bueno, señores! ¡Esto ya está poniendo más chido! ¡Van tres a uno! ¡A favor, los niños de la sierra! ¡Cayó el gallo! ¡Con este torazo! ¡Que es un torazazazo! ¡Si bien sale todo! ¡Pueden quedar cinco, cinco, eh! ¡Porque hay dos toros que como que no! ¡Pero si salen en su momento pueden hacer buena jugada! ¡Entonces! ¡Yo digo que siete, tres! ¡Pero si se ponen tiros los dos toros! ¡Que luego juegan poca madre! ¡Pueden quedar cinco, cinco! ¡Ahorita van tres, uno! ¡Aquí seguimos, señores! ¡Se están dando chulo, eh! ¡Bonito, chulo! ¡En tu caso! ¡Bueno, ya está el concurso del Chacaloso! ¡Sí, güey! ¡Allá Chami! ¡Y el gato nomás viéndolo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porque no le prestan el micrófono! ¡Échame la mano con un lazo! ¡Échame la mano con un lazo, muchachos! ¡Ya me hacen la de pedo! ¡Porque no le prestan el micrófono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están dando perriche! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Peganos al cajón, peganos al cajón! ¡Peganos al cajón, peganos al cajón! ¡Peganos al cajón, hijo! ¡Peganos al cajón, hijo! ¡Peganos al cajón! ¡Peganosle, peganos al cajón! ¡Cállate, peganos! ¡Peganos, peganos! ¡Qué maneras a cajón, peganos! ¡Peganosle, peganos! ¡Peganosle! ¡Peganosle, peganosle! ¡Pegarosle, peganosle! ¡Peganosle, peganosle! ¡Peganosle, pegane! ¡Ped Speech! ¡I место! ¡Peganosle, peganosle! Points deadanos Cแล ran 3 O no ¿Estás bien? Hola jogue que taste bien bure bueno esto es parte del concurso señores vámonos se viene el monje loco señores la carta fuerte este si lo agarra señores va a ser la jugada del año del cementerio el monje loco y tinta dejado esto monta yo quiero que se la narra en nuestro planeta galleto galleto una de las más con los citados esta noche la número 7 vámonos arroz o manueles señoras y señores con mis buenos amigos de rancho el cementerio muy porrazo eh muy porrazo que gusto saludarnos amigos le digo tinta de sacoacipán hidalgo viejo a las escuelas tinta eh si le queda papá señores se llama ese monje loco tinta de hidalgo vámonos con la tinta de hidalgo señores el cementerio de hidalgo eh ahí se va señores ahí se va la tinta ahí se va la tinta si se queda se lleva a unas escuelas por parte de rebelde tv que ya empezó a aplicar esta modalidad para los quinetes que la neta se agarran y hacen el puro espectáculo ahí se va loco tinta el que viene de allá de la tierra del general felipe ángeles y el de allá de sacoacipán hidalgo donde nacen las coloraditas que esta calentura dan mijo de allá de sacoacipán hidalgo el que pasó Los de allá de Estados Unidos, de la familia García, los de allá de Tepelmeme, Oaxaca, y déjeme decirles que es una galería que juega con espuela libre, cajón bajito, pretal, delgado, incluso sin pretal, así se lo pidió el jinete. Véngase, amigos de Rancho del Cementerio, véngase, vámonos al fin. Vámonos señores, por razón, buenos jinetes. Ni pedo, no se han ganado sus escuelas, la pinta. Señor Ramulfo García, véngase, yo quiero que se venga el jefe. Véngase, mis amigos, mi amigo Diego, gente bonita de los Reyes, La Paz. Si les gustó la jugada, regálale un fuerte aplauso al jinete y al toro. Regálenselo por el quinto, vea nomás, qué bonito, chulada, chulada de espectáculo, muchísimas gracias. Como siempre muchachos, siguen la huella, a los toros, que gusto saludar. Calla uno grande, calla uno grande, la pinta de Hidalgo. Muchísimas gracias. Seguimos, señores, seguimos. Que Dios me lo bendiga. Pues bueno, señores, se están dando un tiro, pero cañón, ¿eh? Un tiro chingón. La carta viene por allá. Esto ya se emparejó. Por allá, amigos, que tienen la cartita, por favorcito. Mis amigos, déjenme preguntar aquí con mi compañero. Perrito, que estén las cámaras. ¿Cuántas montas van? ¿Cuántas quedas, Val? ¿Cuántas montas? ¿Quedas, güey? ¿Qué edad? Van cinco. No, miento. No. Tres. Van cinco porras, ¿no? Véndase, por favor. Bueno, van cinco porras, cinco porras. Acá, pueblo, muchachos. Ya está la última monta. Se viene la última monta. Se vienen todos los quinetes. Han estado aquí, ¿no? Muy bien, mis amigos. Fincha chamota, la neta. La neta, felicidades, jinetes. A todos y cada uno. El Lobita, traigo un madrazote. Y ni nomás. Bueno, fuerte el aplauso para este elenco de caribeo. Tumparon buenas, buenas murallas, la neta. Felicidades, el cementerio. Felicidades. Porque tumbaron muy buenos jinetes. Se despide, mi hijo, el equipo desalmado. Nos vamos a la última, muchachos. Gracias. Esperamos, esperamos a verle. Sigo de el agrado que esta jugada haya sido de su agrado, muchachos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al equipo desalmado de Rancho, el cementerio. Sí, señor. La apuesta el próximo 15 de enero, allá en Teotihuacán, Puebla. Ándele. Fuerte los aplausos que se diga. Y ahora sí, amigos de la banda. El premio. ¡Vamos! 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 Por acá, pide el nivel del equipo. Cuidados, señores. Vamos a checar. ¡En Andorfin! ¿Estás contento? ¡Oh, muy contento! Esa es respuesta de la gente entregadísima. Así es que estamos contentos. Estás tirando pura pincha murray Andorfin. Yo creo que está el buen trabajo. Fijate, todo es un buen trabajo. Pero lo más importante es que la gente va a poder robar el equipo. Gracias por dejar montar a los jinetes, como deben de hacer, por cuidarlos y los están tirando como nadie, cabrón. No, pues la verdad que los todos están haciendo su trabajo, uno viene a ser nada más como el modelo, pero muy contento. Este es el cajón que tenemos. Gracias, Sanulfo, gracias. Bueno, señores, pues ahí está. Esta señora está haciendo cosas muy cabronas, muy cabronas y calladito, eh. Sin tantos reflectores. Bueno, señores, nos vamos con la última monta. Bueno, señores, ya nos vamos con este entorazo. Y va mi gallo, eh. De donde ya van cuatro veces que lo voy a ver y las cuatro lo han tumbado. Espero no sea la quinta, porque si quedan, vamos a regalar unas escuelas de parte de Rebelde TV. Si quedas, espuelas, güey, eh. Si quedas, papá. ¡Vámonos! Cuando hay unos gallos, ya me duele hasta la garganta. Si quedas, te llevan unas escuelas de parte de Rebelde TV. Si quedas, eh. Bueno, 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 vámonos. Muchachos, fuerte el aplauso. Esto se está poniendo, nada, ya se puso chulo, más que chulo. Es la última y nos vamos, la caminera. Y en la jugada número 10, se llama Cazafantasmas. Para Cayo de la Sierra, muchachos. Ahí está, saludos para los amigos de Ciudad Tesa. Bueno, Torazo, el Cazafantasmas. Torazo, Torazo. Para quien no lo conozca es este. Ya les mando saludos. Yo quiero que quede este cobre, porque siempre que lo voy a ver, cae el desgraciado. Es muy buen jinete, la neta. Muy buen jinete. Ya estamos buscando los últimos ajustes, últimos amarras. Estoy emocionado, la neta, porque a Rulfo le ha batallado mucho. Empezó muy mal, la neta, muy mal. Tengo muchas críticas. Y ahorita, se apretó a los días de la Sierra, de la Motosierra. No cualquier jinete, no cualquiera, eh. Puro jinete, trajero. Y están haciendo un espectáculo muy bueno, muy bueno. Así que felicidades, Motosierra, por sus jinetes. Y me da un chingo de gusto que estás juntando, puro chamaco. De primer nivel, eh. De primera, carajo. Muchachos, marca la bonita y dice... Dice que... ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Vámonos a la jugada! ¡Vámonos a la jugada! ¡Vámonos a la jugada! ¡Listo, listo! Hijo de las enchiladas verdes Miren nomás Toro en Sabanado Lleva por nombre Casa Fondasmas Con esta no les decimos adiós Sigo hasta la próxima Gracias Se despiden los niños Muy bueno señores ¿El jugador no pa? El equipo de jugador Rancho en Cementerio Gracias Juan Papalillo Saludos del señor Bayo de Hidalgo Esto fue Un jugador Pues nos vamos señores Después de haber Disfrutado de un verdadero jalipeo Con excelentes quinetes Muy buenos toros De Rancho en Cementerio Que está haciendo las cosas Miren calladito 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 Nos vamos señores Excelente jalipeo Dale pierda la huella Al cementerio A los niños de la sierra De la semilla Motosierra Gracias por este buen jalipeo Tanto a palomilla Tanto a ganadero Felicidades a las dos Y los que no quedaron A los que les prometen las escuelas Ya no se pudieron No quedaron Pero voy a estar regalando escuelas Señores A los chamacos Generalmente Se aferran Y se agarra el chingón Nos vemos A través del revés de TV Activen la campanita Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Nos vemos Adiós Nobel Nobel Gracias por ver el video.